Muy bien amigos, el día de hoy nos encontramos con esta motocicleta de la marca Keyway Es un motor 150, desconocemos el modelo Puesto que es de esas motitos que ya ni se sabe que años, ¿vale? Entonces, me comenta el dueño de esta moto Que, pues, él es mecánico Llegó a su taller Llegó con la motocicleta andando, la dejó parada Y al quererse ir, ya no arrancó Entonces, al momento que me la trae, la empezamos a revisar y la moto no tiene chispa Entonces, ese es el problema original Al querer yo revisar los cables de esta motocicleta para ver por qué no hay chispa Resulta que trae cables duplex Trae cable con Dumex, el número 10 Y traía cable Yusa Y olvídate que existían conectores o bornes o algo en esta motocicleta, no Todo era de esos de lo amarro así un poquito a la zapata Con decirles que el cable de la bujía, miren, aquí está Lo voy a meter Está, ¿verdad? Toradito, pero miren Se sale como Pedro en su casa y así está toda la motocicleta de mal Pero bueno, el chiste es que le recomendé que primero tenía yo que cambiar el arnés Puesto que yo no puedo estar revisando una motocicleta Que trae cables del número 10 Rojo así de grueso de casa Y estarlo siguiendo Porque no hay códigos de colores Y se iba a complicar bastante y le iba a cobrar Más de mano de obra que lo que le salió el arnés Entonces me dijo, está bien, cámbiaselo, no hay problema Ya se lo cambiamos al querer dar marcha Los mandos no sirven ninguno de los dos Tuvimos que reparar los mandos, cambiar los mandos nuevos Y al querer volver a dar marcha Pues resulta que ni siquiera trae selenoide la motocicleta Ok, bueno, tuvimos que conseguir un selenoide Ya se lo instalamos y ahora la moto ya le sirve la mayoría de cosas eléctricas Pero no olvidemos que teníamos el problema original Que era el tema de la chispa Ahora, ya que tenemos un buen cableado que podamos revisar Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué no tenía chispa? Porque la bobina captura, la cual es esta que está por acá Está partida a la mitad ¿Por qué razón? No lo sabemos Pero nosotros encontramos que la bobina captura está rota en dos Entonces, para no hacerlo gastar más Nosotros teníamos una bobina captura Se la cambiamos y ya la chispa ya regresó Y la moto ya actualmente prende Pero, ¿qué creen que pasa? Que al momento de acelerar Esta moto se ahoga Entonces, no podemos cobrar Porque queremos entregársela andando y jalando Porque él, ¿de qué le va a servir que arranque? Lo raro de esta situación es de que Él dice que llegó a su trabajo normal Dejó la moto parada Ya no quiso prender Pero, ¿por qué ahora? Ya nosotros solucionamos el tema de la chispa La aceleramos y se ahoga Se apaga ¿Qué está pasando aquí? O no nos está contando toda la verdad O algo por ahí está mal Y él no lo sabe Pero está raro, ¿no? De que él sí llegó normal a su trabajo Y ahorita tenemos esa bronca Ahora, entre las cosas que ya revisamos Revisamos el carburador Y estaba lleno de óxido O sea, ese tanque no sirve Entonces lo lavamos Pensando que tal vez al acelerar Chupaba óxido No solucionó nada Después revisamos punterías Porque unas punterías apretadas Puede provocar que la moto se ahogue De igual manera Y resulta que estaban apretadas a máximo Y aparte Encontramos que los resortes Están al revés O sea, alguien ya ha estado Buscando un problema en esta moto Otra cosa más que encontramos Es de que en la pipeta Le empezamos a aventar agua Para ver si fallaba Y resulta que se nos ha apagado Dos o tres veces Entonces ya vimos Que en la pipeta Tiene un hoyo Y puede ser que esa sea la falla Y ahorita conseguimos otra De itálica Y pues vamos a ver si con esa jala Y también hemos notado Que la chispa Está muy débil ¿Ok? A pesar de que ya tenemos chispa Está muy pequeñita Entonces no sabemos Si cuando se mete la gas Como es más gas que chispa Tal vez hasta la ande apagando Créanme que sí puede suceder Ustedes un día busquen ahí en internet Porque les iba a decir Que lo hagan pero no Busquen en internet Como hay gente que avienta un cigarro A la gasolina directa Y se apaga la flama No explota ni pasa nada Porque es más gas que la chispa Entonces pudiera ser este el caso No lo sé Es una teoría que tenemos amigos Pero pues vamos a descubrirlo El día de hoy Y bueno amigos Antes de continuar con este video El día de hoy Pues vamos a platicar Acerca de los suscriptores Que nos visitan Y pues han venido De dos o tres horas de distancia Pero este canal Viene directamente Desde Tecate O sea básicamente La frontera Con Estados Unidos Y se vino con otro amigo Que traía una motocicleta 190 Y pues aventaron unos cuantos días Para llegar aquí Al taller a visitarnos ¿Cómo te llamas mi canal? Ah mi nombre es Mario Alberto Trujillo La Rosa Y pues todo el mundo Me conoce allá como Tocay Y aquí ¿Cómo te conocemos? Pues el El troque El troque El troque Porque sí Y este No pues A conocerte Oye vengo desde lejos No tengo que ir a estirar La mano del t-shirt Va Fíjense Venirse desde allá Desde Tijuana O por allá ¿No? Sí, sí, sí Pegado Y venirse en motocicleta Para venir a saludarnos Banda Pues eso se aprecia Y como les digo Ha venido gente de Pachuca De Veracruz De Acapulco Están lejos Pero son seis horas Aquí se aventaron días En motocicleta Pues para venir a conducernos Y pues el día de hoy Los recibimos aquí Con una canelita Les invitamos pizza Pero pues no quisieron Que ya vienen llenos Y ahorita pues supongo que Tienes que pasar Con unos taquetos de nene Por acá ¿No? Mínenos Sí, sí, sí De ley Ya que te revés todo enfermo Que andan ahí en la moto ¿Qué motocicleta manejas por cierto? Traigo una Yamaha Rostar 1700 Máquino no Banda Yo he agarrado La más grande Creo es la Shadow 1200 Y es un motor increíble La agencia 1700 centímetros Aquí de ojo de los pies Y nada más un toquecito Nada Esa más se tiene Máquina ¿Cuánto es lo máximo Que le has corrido? Le levanté nada más De curiosidad Los 120 millas Millas que son como 200 y feria kilómetros No sé Como 180 120 Como 230 kilómetros Aquí abajo lo vamos a poner En la pantalla Entonces gracias a toda la banda Que nos viene a avistar Y gracias Tecana Por venir desde lejos Gracias por recibirme Pues bueno En la investigación Que hemos hecho Respecto a esta motocicleta Resulta que esta es la pipeta Original que trae ahí Y el carburador va De este lado Ok Entonces nosotros Teníamos la sospecha De que más o menos Algo estaba mal En esta zona Y agarramos un atomizador Y le empezamos a rociar Agua con jabón En lo que viene siendo La zona de la pipeta Para ver si fallaba Y cada vez que aplicamos Agua con jabón Se apagaba Y se apagaba Y se apagaba Entonces nos hace pensar Que esta pieza estaba mal La quitamos Y nos damos cuenta De que tiene aquí Un círculo Como pueden apreciar Tiene un círculo Pero aquí le hace falta Un pedazo Entonces tal vez Por aquí esté chupando aire Aparte de eso No trae el O-ring Entonces como demonios Te explicas Que esta motocicleta Acorda lo que dice el mecánico Venía andando Si Todos sabemos Que si no trae el O-ring Chupa aire No contado Y la motocicleta Se va a ahogar Como te explicas Que esta moto Venía andando Sin O-ring Bueno Ahora Lo que hicimos Es de que Compramos ya Una pipeta nueva Y el ya no nos autorizó Esto puesto que dice Que ya no tiene presupuesto Pero yo quiero saber Que tiene Esta pipeta Pues ya Está completa con el labio Aparte viene con un O-ring Y vamos a ver Si esta es la solución Amigos De todos modos Si no es la solución Créanme que es un problema El que esté rota Y le haga falta un pedazo Y que no traiga O-ring Pues bueno Ahorita ya trae Pipeta nueva Trae el O-ring Que va entre el motor Y la pipeta Trae la junta Que va entre la baquelita Y la pipeta Y trae O-ring Que va en el carburador O sea Todo eso Queda sellado Ya ahí no hay una bronca Va Aún así la moto sigue fallando Escúchenla Tenemos el switch Abierto Vamos a Arranca como si no tuviera problemas Pero ahora Fíjense bien lo que les voy a decir La moto a mí me la trajeron Porque No arranca Ya logré que arrancara Pero por qué al acelerar Se ahoga Por qué al acelerar Se ahoga Entonces yo no quiero Entregarle esta motosecleta Así puesto que De qué le va a servir Que arranque Él la va a querer bien Lo malo Es de que ya no tiene dinero Eso es lo malo Porque ahorita Pues va a haber una bronca Por la pipeta No lo va a entender Va a decir Pues es que con la que trae Jalaba bien O algo así Y ahorita Yo estoy sospechando De que esta moto Sigue fallando Por el estator Porque tenemos una chispa débil Pero chequen bien Prende Pero al acelerar O cada que intento acelerarle Se muere Y se muere Sabes que Le voy a bajar un poquito Más adelante Ya ven Intento acelerarle Un poquito Y se oye Como Como que se chupara aire Y se apaga Entonces normalmente Con una motosecleta Se ahoga Es porque Tiene exceso de gas Y por eso se ahoga O le falta gas Y también se puede ahogar O tiene exceso de aire O le falta aire Estos son cuatro motivos Yo lo único Que se me ocurre ahorita Es de que Esa chispa Está débil Yo y ahí Estamos platicando De que Está muy débil Y no nos convence Pero ahora Como nosotros Convencemos al dueño De que afloje feria Para el estator Si Nos trae chiquiteando Con la feria Yo lo que estoy pensando Es que mejor Vamos a ponerle Nuestro dinero Y vamos a cambiarle El estator Porque si no No vamos a avanzar También nosotros No vamos a ver Que es Si ya tenemos Tres días Checando esta moto Y estamos ahorrando Feria Cuando esta moto Ya necesita Invertirle buena feria Ok Ya esta moto Ya por eso La han estado arrumbando Cada rato puesto Que le están reparando De a 10 centímetros De cable Cada que puede Le meten Silicón En vez de juntas Porque ahorita Que quitamos la tapa De punterías Está atascado De silicón Y ya está miedo Tengo de preguntarle Ahorita Por una junta Entonces De modo Vamos a tener que poner De nuestra bolsa Para que esta moto Jale Actualización De como vamos Con esta motocicleta Vale Primero que nada Antes de quitarle El estator Nos quedamos pensando De bueno No hemos probado La bujía Le hicimos una prueba Rápido Le pusimos una nueva No hay mejoría De nada Sigue exactamente igual Entonces la bujía Queda descartado Para toda la gente Que está pensando Que es la bujía Vale Después de eso Le pusimos ya Un estator Nuevo Ese estator No se le está cobrando Son piezas Que yo tengo Para hacer pruebas Rápidas Lo que tal vez Si le cobramos Sea la pipeta Porque es así Hay un motivo Por el cual Cambiarlo También ahorita No me estoy poniendo En modo técnico En la cuestión De estar sacando Los siloscopios La laptop Y todo eso Porque esta motocicleta Ya la ocupan De ya Ya no tengo tiempo Ya mañana La tengo que entregar Puesto que Su abuelita Está enferma Y se la llevan Esta motocicleta A sus terapias O algo así Y ya requieren la moto Y no hemos podido terminar Pero bueno Vamos a ver ahora Que sucede Con el estator Para ver si Ya con eso Pues se deja de ahogar Esta motocicleta Porque recuerden que Pues Cada que la aceleramos Se está ahogando Entonces Vamos a ver Si hay alguna diferencia Switch abierto Botón Ignición Así como los aviones ¿No? Ok Vamos a comenzar A acelerar Bueno Relente Para empezar Parejo Mucho mejor ¿No? Si ya Como usted oye bien Ya No Está bien Le falta un pelito Ay papanta Pues bueno Ya por lo menos Ya puedo utilizar Esta moto No está perfecta Porque como la escuchan Tiene todavía problemas Pero ya no quiere invertirle En feria Ya está Hasta aquí Se gastó ahorita Como mil doscientos pesos Más o menos Ya no quiere invertirle más Dice que ahorita No tiene dinero Pensó que iba a ser algo Más fácil Como un CDI Algo así Pero no Esta moto Por esa misma situación Se ha estado cayendo Puesto que ya le hace falta Mucho trabajo Por todos lados Y entre más No le quiere invertir Más lo va a dejar tirado Y más lo va a dejar tirado Entonces pues ya vimos Que un estator En mal estado Aunque si Tiene chispa Puede provocar Que una motocicleta Se ahogue Por lo mismo Que estamos diciendo Hace rato Que si existe Combustible Pero la chispa Es muy débil Y tal vez La esté apagando ¿Por qué? Porque es más gasolina Que chispa Entonces ya ahorita Poniéndole el estator Pues funcionó normal Le vamos a recomendar Ponerle el capuchón Que entra como Pedro en su casa Y lo vuelvo a poner Y no aprieta No aprieta nada Eso cada rato Se le va a estar saliendo Amigos Tal vez por eso Hace el glitch De que ahorita Que la aceleramos De repente Tiene unas caídas Porque pues La chispa No está firme Son cosas que pasan Banda También no hay presupuesto Que podemos hacer Nosotros como taller Si no hay dinero Para invertirle A esta moto Nada más Que con lo que tenemos Que es gratis Pedacitos de cable Conectores Pues ponérselos Y tratar de entregar Esta motocicleta Así tal cual ¿Vale? Pues creo que con eso Concluimos este video amigos Espero les haya gustado Ya lo bueno es que Ya quedó esta motocicleta Y ya podemos cobrar Después de tantos días De estarle invirtiendo A esta motocicleta Entonces Espero que este video Les sirva a alguien Que tenga la misma falla Que su moto Se esté ahogando Pues ya vieron Que un estator En mal estado También puede provocar Problemas de ahogamiento Cámara bandano Nosotros somos amigos De Pistol Makers Chau